Con este vídeo inauguramos el contenido con el que vamos a profundizar mucho más en la importancia de la alimentación, de la suplementación y de la medicina sin medicamentos en el canal de Dr. Gose. Muchas gracias, bienvenidos. Teníamos muchísimas ganas de grabar este vídeo respecto a la vitamina D, porque hay tal desinformación que muchísima gente está sufriendo las consecuencias de su déficit. Luego, primera pregunta, ¿qué es la vitamina D? Hola, Gaby. La vitamina D es una hormona, ¿vale? Todo el mundo pensaba que era muy importante para el calcio de los huesos, le llaman la vitamina del sol. Esto es lo que todo el mundo sabe. Lo que no todo el mundo sabe es que en realidad es una hormona, ¿no? Y es una de las hormonas madres, ¿no? Una de las hormonas más importantes de cuya labor dependen las demás hormonas. Es decir, las hormonas sexuales, las hormonas de la tiroides, las hormonas tiroideas, ¿no? Es el cortisol, la hormona antiinflamatoria más importante del cuerpo, ¿vale? Que va a bajar la inflamación del cuerpo en caso de cualquier infección, inflamación o daño que esté sufriendo el cuerpo. Por ejemplo, una infección por COVID mismamente. El cortisol es la hormona que va a hacer que todos los vasos se desinflamen. Pero todas estas hormonas dependen de una hormona, de una vitamina, llamada vitamina D. Llevamos muchísimo tiempo utilizando mal la información médica. Por ejemplo, en las analíticas, cuando vemos vitamina D, tú te haces una analítica, te salen los resultados. Y los resultados, como no sabemos leer las analíticas, lo que hacemos es mirar y ver todo lo que tiene asterisco. Entonces, en cuanto algo tiene asterisco, dices, oh, Dios mío, está o muy alto o muy bajo. Pero solo cuando tiene asterisco. El gran, enorme problema de la vitamina D es que este asterisco no aparece. Es decir, aparentemente tienes bien la vitamina D, pero debería haber un asterisco gigante. ¿Cuándo la vitamina D está? ¿Por debajo de cuánto? Sí, mira, hay dos cosas importantes sobre los valores de vitamina D en sangre. Te voy a contar primero el problema menos grave. ¿Vale? El menos grave. El menos grave es que los valores de la vitamina D, y fíjate lo que te voy a contar. El valor, lo menos grave de la vitamina D es creer que es suficiente con que la vitamina D esté por encima de lo normal, de lo mínimo. ¿Y lo mínimo cuánto es? Lo mínimo es 30. Supuestamente. Supuestamente, ¿vale? Lo mínimo. Claro, fíjate cuánto es el máximo de vitamina D, ¿vale? De la normalidad. ¿Cuánto es el máximo de la normalidad de vitamina D? En algunos países o comunidades, ¿vale? Comunidades autónomas, 100. Y en otros países o comunidades autónomas, 150. Vale, entonces estamos diciendo que por debajo de 30 nos tendríamos que preocupar. Pero claro, si tengo 25, a lo mejor no me voy a preocupar. Y estamos diciendo que por encima de 30 ya no me tengo que preocupar. Que si tengo 120, tampoco tendría que preocuparme. Pero es que la diferencia que hay de 30 a 120 me parece un escándalo. Luego, ¿cuál es el problema con estos valores de referencia? Sí. El problema es que con estos valores de referencia, lo que de momento no estamos publicando o más bien comunicando entre los médicos, no nos lo estamos comunicando entre nosotros y tampoco se lo estamos comunicando a la población, es lo siguiente. No es lo mismo tener 30 o 50 o 60 de vitamina D que tener 100 o 110 o 120 de vitamina D. ¿Y por qué no es lo mismo? Todos los estudios que se están publicando en los últimos años indican que las personas que tienen más de 85 de vitamina D están siendo protegidos por esta hormona, que ya te he contado todas las funciones que tiene, están siendo protegidos de cáncer, enfermedades inmunológicas o estas autoinmunes, es decir, el Hashimoto de la tiroides, el lupus o la artritis reumatoide de los huesos, de las articulaciones, de los riñones, de todos los tejidos que afectan y también de enfermedades neurológicas como Alzheimer, Parkinson, demencia senil y también de enfermedades vasculares como por ejemplo los efectos del COVID y las enfermedades que se producen, infartos, coagulopatías, etc. Post-COVID, ¿no? Post-COVID, en realidad aparecen cuando la vitamina D está por debajo de 85. Por debajo de 85. Luego, en verdad, y esto es basado en estudios de los últimos 10 años o más, que se han ido verificando año tras año en todas estas poblaciones que se han estudiado, es decir, no son estudios aislados, no son estudios de casos concretos, sino que son estudios ya masivos que nos están verificando esta información. Estos son ya publicaciones de varios miles de personas, ¿no? Bien, y estamos hablando como de enfermedades muy grandes, ¿no? Sí. Hemos hablado de cáncer, cardiopatías, Alzheimer, demencia senil, pero si bajamos un poco el volumen y decimos, bueno, vamos a hablar de mujeres, hombres de alrededor de 40 y pico años que en principio, aunque les pueda preocupar la demencia senil o el Alzheimer, nos creemos que estamos protegidos y que ahora mismo no nos va a suceder y queremos vivir bien la vida. Pero tenemos estrés, depresión, ansiedad, frustración, un montón de emociones que son difíciles de llevar en el día a día porque la vida se hace como dura en este mundo en el que vivimos. Y por otro lado, nuestra alimentación también está un poco mal o porque no tenemos tiempo, porque no sabemos qué comer. Y entonces, si bajamos el volumen y decimos, bueno, pues vamos a hablar de depresión, ansiedad, hipotiroidismo, hipertiroidismo, problemitas hormonales, ¿no? Que a lo mejor en mujeres se traduce en me viene o no me viene la regla o parece que tengo una menopausia prematura o si ya estoy en etapa de menopausia, bueno, pues estoy sufriendo un poco con todos los síntomas. En hombres también empiezo a tener como problemas de disfunción eréctil o mucho cansancio, la típica fatiga crónica o dificultad para dormir, insomnio. Todo esto también está relacionado con el déficit de vitamina D. Luego, podríamos decirles, ¿no?, a toda esta población que no está tan, tan, tan preocupada o por un cáncer o por una demencia senil, ¿no?, o por algo, o por un ataque al corazón, pero que si estás cansado o no duermes bien o estás estresado y no logras reponerte del estrés, no logras reponer tus ánimos, ¿en cuánto tendría que estar la vitamina D para estas personas? Sí, pues mira, te voy a contar. Para la mayor parte de la población, entonces, aparece lo que te había dicho antes, el problema más grave, ¿vale?, ¿sabes? Y es por lo siguiente. El problema menos grave era el que te acabo de contar, fíjate, con todo lo que te llevas. Pues el problema más grave es que hoy en día, en la consulta médica habitual, se ha normalizado la deficiencia de vitamina D, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si tu médico tiene la mala suerte de tener por debajo de 30 de vitamina D, pero no está enfermo, ni se está muriendo, ni tiene una enfermedad degenerativa, ni nada grave, lo va a considerar normal. Lo considera normal. Y si tú te presentas en la consulta porque tienes cansancio, porque se te está cayendo el pelo, si eres mujer porque tienes reglas muy dolorosas, ves que te hinchas justo antes de la regla o ves que te está pasando algo, has perdido, por ejemplo, varón o mujer, pérdida de la líbido o empiezas a engordar y no sabes por qué, ¿vale? Y empiezas a engordar y engordar. Sí, y hagas la dieta que hagas, no funciona. Y hagas la dieta que hagas, no te funciona y vas al médico y lo único, te pide tus analíticas básicas, ¿no? Y algunos piden vitamina D, fíjate, otros ni la piden. Y si tienes la suerte de haberte la pedido, la vitamina D, y está, por ejemplo, en 27 o en 21, te dice que no te preocupes porque él también la tiene baja, ¿no? Si tienes la mala suerte que tu médico también la tenga baja. O te dice, todo el mundo la tiene baja hoy en día, no te preocupes, es normal. Y entonces, ¿qué pasa? Que los estudios y la experiencia en la consulta me han mostrado que en cuanto le elevas la vitamina D a la persona al rango de normalidad de 85 a 100, fíjate, sin siquiera pasarme del parámetro estándar universal de 100, se les desaparece el cansancio. Se les normalizan los ciclos menstruales conforme va pasando los meses. No es de la noche a la mañana, pero al cabo de dos meses me dice, te cuento que estoy teniendo las reglas muchísimo más suaves, estoy durmiendo mejor, me levanto por la mañana con más energía. Me llama la atención, estoy como más enfocada también, tengo más concentración. Sí, y me he logrado desinflamar, he logrado bajar de peso. Estoy bajando de peso. Me estoy recuperando de X enfermedad o dolores articulares. Eso, me dicen, me dolían las articulaciones y me he dado cuenta que ya no me duelen. O sea, entonces sacan sus conclusiones, me dicen, o sea, que es verdad que no puedo tener la vitamina D tan baja. Entonces es como un descubrimiento que están haciendo mis propias pacientes en la consulta. Y entonces lo que significa es que los estudios tienen razón. ¿Vale? Muy bien. Los estudios sirven para algo, los estudios médicos. Vale. Aquí voy a hacer un breve paréntesis que me parece muy importante. Muchas personas en consulta nos dicen, pero ¿cómo mi médico no sabe esto, mi médico de cabecera? Los médicos son personas. Y son personas que también tienen un trabajo de 8 horas al día o 10 horas al día. Y también tienen sus familias y sus problemas. Entonces supone tener que estar muy actualizado. Y el sistema médico, es decir, los hospitales o los sistemas sanitarios de los diferentes países o de las diferentes ciudades, aunque dan formación continuada y permiten que los médicos tengan acceso a toda esta información, tampoco es que les den tiempo para que se actualicen. Hay un fallo en el sistema que solamente lo podemos cubrir bajo vocación. Y en nuestro caso concreto fue debido a que yo enfermé, enfermaron tu mujer, tu hija, y fue a raíz de todas estas enfermedades. Y bendito momento en el que se unió el conocimiento y el amor, que nos permitió investigar y descubrir todas estas cosas que están en estudios médicos. No es algo que esté escondido. Pero lo descubrimos debido a eso, a la dificultad para sanar diferentes enfermedades y a la mezcla de amor y conocimiento. Entonces, no es que tus médicos sean malos, ni profesionales, ni personas. Es simplemente que hay un fallo en el sistema que a veces solamente lo podemos cubrir cuando sufrimos algún drama. Esto, por un lado. Y por otro lado, ¿esto significa, por ejemplo, que casi cualquier persona solamente suplementándose con vitamina D y sin hacer ningún otro cambio más ya tendría un cambio radical en su salud? No. No es suficiente con suplementarse con vitamina D. Ya quisiéramos que sí. Sí. Pero no, no. En realidad, la vitamina D depende, para su correcta absorción, no depende solo del sol. También depende de que el intestino absorba todos sus nutrientes. Entonces, por tanto, ¿qué alimentos impiden la absorción de la vitamina D? ¿Cuáles lo impiden? Primera parte, ¿no? ¿Y cuáles lo contienen? Ahora te cuento. Los que impiden la absorción de la vitamina D bloquean que el intestino coja toda la vitamina D de los alimentos son, por ejemplo, alimentos muy inflamatorios, como el gluten y los alimentos procesados, ¿vale? Principalmente galletas, panes, bollería, cereales, ¿no? Que pensamos que, ¡ay, los cereales! El desayuno de los campos. El desayuno... Sí, o tu momento... Bueno, no vamos a decir marcas, pero... Eso es. Este tipo de alimentos impiden que el intestino absorba la vitamina D que contienen algunos alimentos, porque no lo contienen todos. Entonces, aquí viene la segunda parte, ¿vale? La suplementación solamente es insuficiente. Se necesitan varios factores que están en algunos alimentos, ¿vale? Que son la vitamina D también, la vitamina K, la A, la E. Estas vitaminas, para que la vitamina D se absorba, son necesarias, y se encuentran en alimentos como el huevo, la mantequilla y las grasas de origen animal, ¿vale? Las grasas de origen animal contienen gran cantidad de vitamina D. Por ejemplo, pues el hígado, el pescado, la piel del pescado, el aceite de hígado de bacalao que nos daban nuestras madres cuando éramos chicos y que ahora lo estamos volviendo a tomar. Esto es. Bien. Además, o sea, fíjate, ¿no? Cómo la vitamina D cubre un montón de síntomas, de enfermedades, de diagnósticos como parte de la solución, y no hay que tenerle miedo, porque muchísimas personas en consulta también nos dicen, pero, ¿me puedo suplementar tanto? ¿No voy a sufrir de sobredosis de vitamina D? ¿No es tóxica? Hay mucha gente que cree que es tóxica y que podría sufrir. Eso es. Hay una desinformación profesional, ¿vale? Esta desinformación profesional sobre la vitamina D, por ejemplo, la tenemos, ¿no? La vitamina D no vaya a ser que tengas una sobredosis y una toxicidad. La vitamina D es muy tóxica. Entonces, esta es la idea que heredamos de los años 70, ¿vale? De que la vitamina D podía producir toxicidad. Y es por unos experimentos que se hicieron en los años 70, de dar megadosis de vitamina D sin límite alguno, ¿vale? Y claro, ¿qué le pasaba a la gente que tenía dosis, pero desmesuradas de vitamina D en la sangre? ¿Vale? Que sepas ahora, te digo el valor, es por encima de 350 se produce una toxicidad. Y no es una toxicidad terrible. No, te cuento, es una, es una, es una, una sola. Eso sí, no es terrible. No, ya verás. Es que absorbes tanto calcio de todos los alimentos, hasta de las lechugas absorbes el calcio, ¿vale? Que te sobra calcio y por lo tanto lo tienes que orinar. Y esta es la toxicidad, que empiezas a orinar más calcio del normal. Y algunas personas que tienen, porque no todas la tienen, tendencia a desarrollar cálculos de oxalato de calcio, pues te hacen una, una, por ejemplo, una, pues esto, cálculo renal, ¿vale? Entonces dices, anda, entonces la vitamina D es tóxica. Pues no, no, esto no es verdad, ¿no? En experimentos en megadosis, ¿cuándo se ha pasado el valor de 350? Entonces pasa, podría suceder eso. Podría suceder eso, ni siquiera es que haya sucedido en todas las veces. Ni siquiera, ni en el 10% de la gente que se ha pasado de este valor desmesurado. Es que estos experimentos de los años 70 me recuerdan a uno de mis ejemplos favoritos, ¿no? Cuando la gente dice, pero tengo que comer entonces huevo, mantequilla, grasa, que es lo que acabamos de hablar, que para tener vitamina D, efectivamente, tienes que comer huevos, mantequilla y grasa. La gente dice, pero no me va a subir muchísimo el colesterol. Y entonces recuerdo este ejemplo, que es de mis favoritos, que la gente dice, no, no, pero es que los médicos dicen que sube el colesterol, que el colesterol es malo, que hay que cuidarlo, que hay que protegerse. Y se suele mencionar un estudio que dice que efectivamente el consumir grasas de huevo, mantequilla u otras grasas saturadas sube el colesterol. Y es peligroso, ¿no?, para el corazón, etc. Esto está basado en un estudio que se hizo, que al dar de comer huevos, mantequilla, grasa, efectivamente subió el colesterol, efectivamente generó cardiopatías a los conejitos a los que se les alimentó de huevos, mantequilla y grasa. Pero es que, claro, no era la alimentación de los conejitos. Si eres un conejito, este consejo te sirve. Pero si eres un humano, no. Bueno, nuestra alimentación podría estar basada en grasa y esto protegería nuestras hormonas, por tanto, nuestro corazón también. También, también. Los estudios están demostrando esto. Así mismo. La potencia que tiene la vitamina D es tal. Que recuerdo un caso de una paciente que entró a terapia y en la primera consulta, hablando, hablando con ella, me contaba que estaba con una depresión y que ya su familia, amigos, etc. le habían recomendado que hiciese terapia. Porque no podía medicarse para la depresión porque estaba dando leche materna a su bebé. Y, claro, cuando me describió las causas de su depresión, no es una depresión que viniese arrastrando y que necesitase terapia porque estaba mal y no podía gestionar sus emociones. En verdad, había sufrido unas circunstancias que nos dolerían y nos pondrían tristes a cualquiera. Que tendemos a patologizar, es decir, poner la etiqueta de enfermedad a experiencias de la vida. Cuando sufres, pierdes a una persona que amas, un trabajo, una pareja, una casa, te pones triste y la tristeza cambia tu comportamiento. No es una enfermedad, no tiene etiqueta depresión que necesita ser medicada, sino que tienes que ir avanzando para lograr superar esto e ir asumiendo ese duelo. Entonces, claro, al comprender que en verdad a mi paciente lo que había sufrido merecía su tristeza y su cambio de comportamiento, dije, vale, por ahí sí que podemos hacer un abordaje terapéutico. Pero también en la descripción que me hacía de sus síntomas, me daba cuenta que la falta de sueño o la apatía, la falta de concentración, desgana, cansancio, como dificultad para volver a regular el peso, dije, mira, antes de que continuemos con terapia, te propongo que hagas una sesión con Josen, que te hagas unas analíticas y a ver qué sucede. Tuviste en las analíticas que tenía la vitamina D muy baja, entre otras cosas, y ella al mes, al mes y medio a hablar, me dijo, no me lo puedo creer, que se me ha quitado, que ya estoy bien, porque todo el mundo me decía que ya había pasado como mucho tiempo que tendría que estar superando todos mis dolores. A mí también me parecía correcto y que por eso necesitaba terapia, pero es como que algo ha hecho clic y dice, puede ser que sea eso, solo con la vitamina D. Y además me acuerdo que ella, en lugar de ponerse las típicas 5 o 10 gotitas, se echaba un chorro de vitamina D. No como me aparece a contar, pues hago clic con el gotero y ya está. Pero noté una diferencia escandalosa entre el antes y el después de la vitamina D. Y es esto, ¿cuánto podríamos suplementarnos sin necesidad de ir al médico y mirar la analítica? Simplemente como observando los síntomas que tenemos y la vida que llevamos, que es una alimentación que a lo mejor tiene mucho gluten, o muchos productos procesados, o tomamos poco el sol. Entonces, cuando nos damos cuenta que es casi seguro de que tengamos una deficiencia de vitamina D, ¿cuánto podríamos utilizar sin tener que pedirte cita? Sin tener que pedirme cita, mira, los 5.000 unidades internacionales, o 125 microgramos, que sería el equivalente, de vitamina D. Idealmente que contenga también vitamina K2. Que es muy importante para su absorción y que me doy cuenta con él en la práctica, pues que todo el mundo necesitamos también la vitamina K2 para absorber la vitamina D. Bueno, es fácil, ¿no? Porque en los suplementos te suele venir de 3 más K2. Ya está, ya está. ¿Lo tienes preparado? Sí. 5.000 unidades. Suele ser 1.000 unidades por gota, cuando te vienen gotas, entonces son 5 gotas. Eso es. Lo que pasa es que hay personas que ya sus valores hormonales y los síntomas se han hecho tan complejos y ya tienen un diagnóstico tan difícil que requieren una suplementación más compleja también por sus síntomas y un cambio de alimentación y un plan nutricional para lograr, por ejemplo, en el caso de mujeres, equilibrar su sistema hormonal, en el caso de personas que estén con sobrepeso, tener ese apoyo de suplementación para que por fin un plan nutricional funcione, paradójicamente, para adelgazar hay que comer grasa. O personas que estén afrontando un cáncer, entonces uno de los suplementos que va a apoyar completamente una alimentación anti cáncer es la vitamina D y así podríamos hablar de un montón de síntomas, por supuestísimo, para las personas que están sufriendo estrés y así para más síntomas diagnósticos. ¿Cuáles más se te ocurran? Pues mira, los más frecuentes, ¿vale? Sí. Mira, fíjate, el embarazo y la lactancia ya son dos elementos fundamentales en los cuales una mujer necesita suplementación con vitamina D, ¿vale? Te cuento que hoy en día ya se están publicando guías e incluso en varias comunidades autónomas en España y en varios países al recién nacido ya le están dando vitamina D, te cuento. Sí, sí. Ya está dentro del protocolo. Dice, vale, pues a este niño le vamos a poner estas vacunas, ¿no? El calendario vacunal del recién nacido. Ah, y la vitamina D, ¿no? Entonces ya tiene de cajón el niño recién nacido su suplementación de vitamina D. Fíjate cómo están las cosas, ¿vale? Entonces, esta sería una. La segunda, cualquier mujer que esté con irregularidad menstrual, dolores antes de la regla, durante la regla, sangrado abundante, irregularidad menstrual, cualquier de estos síndromes relacionados, ¿vale? Con la menstruación que son, por ejemplo, cambio de humor, dolor, irritación, depresión premenstrual que ahora ya se da también en muchas mujeres, pues esto sería también un indicativo de dar vitamina D. El hipo y el hipertiroidismo son absolutamente indicaciones de dar vitamina D también. Caída de pelo. Caída de pelo también, ¿vale? Sería una de ellas. Por supuesto, esto que has mencionado, la depresión, la depresión. La ansiedad. Sendos estudios de depresión y ansiedad de varios psiquiatras, ¿vale? Que han descubierto que la vitamina D es fundamental para remontar o una depresión o una ansiedad. El insomnio. El insomnio, ¿no? Que hoy en día también está tan presente, ¿no? Uno de los síndromes de estrés, insomnio, una de las cosas que más hay y es súper importante remontar la vitamina D. Y el otro, que es también sumamente frecuente, cansancio crónico, que cada día hay más. Cada día viene más gente. Digo, que tengo estos, 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 pero el que más me preocupa es el cansancio. Sí. Fíjate. Sí, o como la falta de energía. No dormir y continuar cansado. Eso es. Bien. José, en el aula, tenemos un aula virtual, hay un curso para que las mujeres puedan equilibrar su sistema hormonal en el que viene toda la suplementación además de la vitamina D, el plan nutricional, el paso a paso, también el curso que es para afrontar el estrés a través de la nutrición y de la suplementación y también hemos adjuntado ese curso a algunas meditaciones que nos ayudan a cambiar la mentalidad para que las herramientas para gestionar este estrés sean no solamente desde lo físico, también desde lo emocional. hay otro curso que es para el sobrepeso, para comprender que no tiene nada que ver con que comas mucho o con que no hagas deporte. Es muchísimo más complejo, tiene mucho más que ver con el sistema hormonal y con epigenética, de esto hablaremos en otra sesión, y también, por supuesto, la vitamina D es súper importante. Hay otro curso de alimentación anti-cáncer en el que detallamos también el plan nutricional, la suplementación que apoya cuando hay cáncer, la vitamina D también es fundamental aquí, y tenemos otros cursos que pondremos en el enlace para que veáis y, por supuesto, si consideras que tu caso es mucho más complejo y necesitas apoyo, puedes agendar sesión individual con el doctor Gossen. Gossen, yo me suplemento con vitamina D a diario, ¿y tú? Yo también. Pues esta ha sido la publicidad, un momento publicitario para la vitamina D y sus grandes virtudes. No nos importa la marca, en verdad, hay muchísimas marcas que son muy buenas en herbolarios, en farmacias. Me alegra un montón que cada vez más médicos, más farmacéuticos, más naturópatas, dietistas, etcétera, estén recomendando vitamina D y comprendiendo cuál es la función que tiene y lo equivocado es que estamos con las analíticas, este vídeo espero que ayude a muchísimos tanto profesionales como personas interesadas en mejorar su salud. Muchísimas gracias, Gossen. Muchas gracias a todos. Gracias, Beltrán, que estás detrás de las cámaras sin edición y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete a mi canal de YouTube. Cuantas más personas estén suscritas será más fácil alcanzar a muchísima más gente interesada en estos contenidos. A ti no te cuesta mucho y a mí me ayuda un montón para ir desarrollando mi labor, para compartir a más personas, para que esta información le llegue a más gente y le pueda ayudar un montón. ¿Vale? A ti mismo. Gracias.